¡Muy buenas a todos! Soy Ángelo y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Final Fantasy VII Remastered. En este capítulo nos vamos a ir a Calm para averiguar cosas del pasado de Cloud y todo eso. Pero antes de nada vamos a irnos por aquí, por esta zona, porque en esta zona hay un enemigo llamado... me parece que se llama Barredor. Estos de aquí son... que te tiran la... Barredor personalizado, se llama... que estos enemigos lo que hacen es tirarte la habilidad enemiga magia de madre. Ahí la tenemos bien, perfecto. Vale, tenemos la primera habilidad de enemiga prendida. Es una magia no elemental... que causa daño a todos los aliados... bueno, a todos los enemigos. Son estos misiles. Vaya, por Dios. Y digamos que son 200 puntos de daño a... a toda la... Son 200 puntos de daño a... 390, 100, 200 y pico... A todo el grupo... De enemigos. Cosa que para empezar... Está bastante bien. Gasta 8 PMs, que es bastante poquito. Y por el resto, pues nada más. Luego ya iremos aprendiendo nuevas habilidades enemigas. Y ya iréis viendo que las habilidades enemigas están bastante rotas y bastante chetas. Y ya que estamos... Os voy a contar un secreto. Algunas veces habéis oído que en los juegos, o en Final Fantasy VII original, decían que... Que el juego duraba 800 horas, o 300 horas, o que duraba 100 y pico, no sé qué, no sé cuánto. Cuando el juego normalmente dura 40 horas, si vas a saco... O 70 y pico, si vas a... A buscarlo todo. ¿Qué es lo que pasaba? Que la gente lo que hacía era esto. Irse al mapa a un mundo y empezar a hacer así. Dar vueltas con sobre sí mismo, de una forma muy absurda. ¿Para qué? Para esto. Para buscar combates. Y para farmear, que tampoco es que la falta. Pues ya está. Por esto, precisamente por esto mismo, Final Fantasy VII duraba tantísimo. Bueno, manía esta de dar las vueltas así sobre uno mismo, o de una forma muy absurda. Hemos llegado, Cal. Todos esperan en la posada. Vamos, Cloud. Bien, yo iría hacia allí. Vale, no nos dejan solos. Y vamos a entrar aquí en la posada. Señor Cloud, su grupo lo espera en el piso 2. Vaya, por Dios, aquí ya me han quitado aquí lo de la fiesta. Pues nada, que no hay fiesta en el segundo piso. Bueno, esto es un fallo de traducción en el original. Que lo que decían aquí era su fiesta les pena en el segundo piso. Porque lo que pasaba era que habían traducido Party como fiesta, en vez de Party como grupo. Cloud, llegas tarde. Eh, tío, llegas tarde. Siento haberos hecho esperar. Supongo que ahora estamos todos. Oigamos tu historia, pues. Ya sabes, la de Sephiroth y la crisis en el planeta. Oigámosla a todos. Quería ser como Sephiroth, de modo que me unía en soldado. Después de trabajar con Sephiroth en varias misiones, nos hicimos amigos. ¿A eso llamas amigo? Sí, bueno. Es más viejo que yo, casi nunca hablaba de sí mismo. Supongo que lo podrías llamar un compañero de guerra. Confiábamos el uno en otro hasta que un día... Día. Después de la guerra de soldados, tuvo que sofocar toda resistencia contra el Sinra. Eso fue hace cinco años. Yo tenía 16 años. Está lloviendo mucho. Eh, ¿cómo estás? Estoy bien. No sabía. Nunca me causaba mareo el movimiento. ¿Va todo bien? Eh. Cálmate. Me dieron materia nueva. Estoy deseando usarla. Míralo, como si fuera una niña. Qué homófobo el comentario, eh. ¿Nos vas a comer al corriente acerca de esta misión? Esta no es una misión como las demás. Estupendo. ¿Por qué dices eso? Ni niña ha soldado para ser como tú. Pero cuando llegué a primera clase, la guerra ya se había acabado. Mis grandes esperanzas de convertirme en un error como tú se acabaron con la guerra. Por eso, siempre que hay una misión importante me apunto, para ponerme a prueba. Dinos, ¿cómo te encuentras, maestro Sephiroth? Pensé que querías hacer una reunión para ponernos al corriente. Nuestra misión es investigar un reactor mago antiguo. Se ha informado de que funcionaba mal y que producía bestiraturas bestiales. Primero nos desharemos de esas criaturas. Después localizaremos el problema y lo neutralizaremos. Criaturas bestiales, ¿dónde? El reactor mago en Niveling. Niveling, ¿de ahí es donde vengo yo? Mmm, de Ciudad Natal. Señor, es un cuerpo extraño. Acaba de chocar con nuestro camión. Seguro que es el monstruo. Vale, ahora vamos a ver a Sephiroth en acción. Enlazo del lanzallamas y... Pumba, 3.000 puntos. Y nosotros 14. La fuerza de Sephiroth es irreal. Es más fuerte en la realidad de lo que dice de él en las historias. Así, ¿dónde intervienes tú? Yo. Yo estaba hipnotizado por la forma de luchar de Sephiroth. Y entonces llegamos a Niveling. ¿Cómo te encuentras? Es la primera vez que regresas a tu ciudad natal en mucho tiempo, ¿verdad? ¿Cómo se siente uno? No sabría qué decir porque no tengo una ciudad natal. ¿Y tus padres? Mi padre es Genova. Murió nada más al darme luz. Mi padre... Y se parte de risa. Muy bien, vámonos. Si continúas te van volando por aquí, te meterás en problemas. Saborridísimo estar de guardia. Practicamos. Practica. ¿Quieres decir que practique mi pose? ¿Acaso los de soldado tienen que cuidarse de lo que piensen los demás? ¿Cómo era? ¿Quién así? Buen trabajo. La verdad es que no quiero estar en soldado. El olor a vaco es muy fuerte por aquí. Espera un momento. ¿No es ese... el nombre de la madre de Sephiroth? Recuerdo Genova. Es esa gente secreta sin cabeza que vive en el edificio de los Sinra. Eso es. Barre, ¿nos dejarás oír lo que Claude tiene que decir? Más tarde podrás preguntar. Tifa, yo solo era... Vale, que luego continúa. ¿Era una reunión de compañeros de infancia? Me sorprendí mucho con Tifa. La ciudad estaba tranquila. Todos deben estar en sus casas temerosos y salir por los monstruos. No, quizás tienen miedo de nosotros. Al amanecer saldremos hacia el reactor. Iros pronto a dormir. Todo lo que necesitamos es alguien que vigile mientras los demás duermen. Muy bien, de acuerdo. Puedes visitar a tus amigos y familiares. He oído que Sephiroth va a venir y he preparado mi cámara. Quiero una foto de Sephiroth y el monstruo. A ver, hazme una. No me hago fotos con Dornadie. Con Dornadie es muy bien. Tan presuntuoso. Este tipo es un verdadero... ¿Tú eres Claude? De verdad, así que es. Así es. Bienvenido. Eh, no eres tú. He estado que antes. No me acuerdo. Has terminado una vez. Aquí tenemos una escena con... Con la madre de Claude. Esta es mi casa y no tiene nada que ver con el incidente ocurrido hace cinco años. Espera, quiero oír esto. Yo también. Hace ya mucho tiempo, ¿verdad? Cuenta más. Habéis dado tu familia, ¿verdad? Muy bien. No sé si lo llamáis familia. Mi padre murió cuando yo era muy pequeño. Por eso mi madre vivía sola en esta casa. Sí, he visto a mi madre. Mi madre era una mujer vibrante. No había cambiado un ápice. Pero murió unos cuantos días después. Cuando la vi, estaba bien. No había cambiado un ápice. Y no había cambiado un ápice. 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 ¿Eh? Sí. Claude. Bienvenido a casa Claude. Hola, mamá. Ven aquí y déjame que te vea. ¿Estás tan guapo? Así que este es un uniforme de soldado Mamá, yo... Caramba, cómo has crecido Me imagino que estarás siempre rodeado de chicas No, en realidad no Estoy preocupada por ti Hay muchas tentaciones en la ciudad Me sentiría mucho mejor si pudiera sentar la cabeza y encontrar una buena novia Estoy bien Deberías tener una novia mayor que tú que cuidara de ti Creo que eso sería lo mejor para ti No me interesa ¿Comes bien? Estoy bien, la compañía me cuida Así es No puedes cocinar, ¿verdad? Estás muy preocupada por lo que estabas haciendo ¿Claude? ¿Sabes, Claude? ¿No es cierto, Claude? Yo siempre seré tu madre Déjalo ya Son recuerdos muy dolorosos Aquí vamos a entrar en casa de Diffon Claude ¿Has entrado en mi casa? Sí Pensé que estarías en casa Y aquí podemos aquí jugotear un poquito con las cosas Las que hay aquí Claude ¿Entraste en mi habitación? Sí La carta ¿La has leído? ¿Mi carta? Vamos a decirlo que sí ¿Te acuerdas de lo que te decía? No me acuerdo muy bien La leí Era una carta dirigida a Tifa Escrita por el hijo del personal que estaba a cargo de la tienda Tifa, ¿cómo estás? Llegué a Midgar hace de ocho días Ayer todo Nibelheim se reunió para darme la bienvenida La única persona a la que no pudimos localizar fue Claude Pero todo el mundo dijo que no era tan cercano a nosotros Incluso si se lo hubiéramos pedido probablemente no hubiera venido Bueno, ya he oído suficiente de él Midgar es realmente importante Pero al decir verdad me siento tan lejos de todo Tan fuera de esto Incluso las habitaciones de los habitantes de los suburbios están limpias Bueno, sé que menos Ahora estoy viviendo en los suburbios Pero estoy pensando en trasladarme a un alojamiento bien bonito Como los que veo en las revistas una vez que haya ahorrado dinero Pero para ello primero tengo que encontrar un trabajo Está bien, todavía no he encontrado un trabajo Mentí a mis padres y les dije que había encontrado un buen trabajo en Sinrasia Supongo... me pregunto si es demasiado tarde para volver A veces pienso que debería haberme encargado de la tienda de mis padres Eh... ¿Te acuerdas de todo? Sí, me acuerdo de todo Porque había algo cerca de mí Vine aquí a Midgar pero solo pienso en Nibel Hale Oye Tifa, ¿sí? ¿Funcionando el sabieja arca de agua? ¿Sigue bien el anciano de la taberna? ¿Siguen estando mis padres en la tienda todos los días? ¿Ha atacado algún monstruo? Y por encima de todo ¿Cómo estás Tifa? Parece que no te he visto muchos años Ayer por la noche estuvimos hablando de ti Todo el mundo te quiere Pero como te ponen sobre un pedestal No podía darles una apuñalada en las palas Siempre he actuado de forma racional Pero en realidad me asustaba que me dieras calabazas Uf, sigo escribiendo Si esto se convertirá una carta de amor Así que pararé aquí Cuídate, escribiré otra vez Pues data contéstame, ¿vale? Y vamos a hacer una cosa aquí Ya veréis Ropa interior ortopédica Claude, es cierto Claude, estamos hablando de un asunto realmente importante ¿No? ¿Lo estoy tocando un poquito? ¿No? 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 Bueno, aquí Esto es para más adelante Si tocamos una melodía No sé qué es esta de aquí Y la melodía sería Do, re, mi, si, la Do, re, mi, sol, fa Do, re, do Ya he oído esta melodía en algún sitio antes Solía tocarla muy bien Luego más adelante Podemos volver aquí Y tocando esta melodía en el disco O en el disco 2 O a finales del disco 2 O el disco 3 Pues nos darán aquí un El límite especial de Tifa ¿Ha venido Sinra para liberarnos de los monstruos? ¿Y tú quién eres? Yo soy Zangan Viajo por el mundo enseñando artes marciales a los niños Tengo 128 estudiantes en todo el mundo En esta ciudad hay una chica llamada Tifa Y es estudiante mía ¿Has dicho Tifa? Tifa tiene mucho sentido común Será una luchadora poderosa Tampoco necesito que tengas a pegar saltos Aquí Lo que sé Pues que está el de la posada mirando Diciendo ¿Este qué tío qué hace? ¿Qué miras? Este paisaje Es como si ya conociera este lugar Mañana saldremos pronto Y te debías ir a dormir enseguida Vamos a dormir un poco He contratado a un guía para ir al reactor Mako Y he oído que es muy joven Espero que puedas contar con ella En cuanto llegue el guía nos marchamos Escúchame, Sefirot Si por si acaso ocurre algo Confía en mí Te dirá bien, papá Hay dos hombres y soldado conmigo Soy Tifa, encantada de conocerte Tifa, eres nuestra guía Muy bien Da la casualidad de que soy la mejor guía en esta ciudad Es demasiado peligroso No puedo permitir que te metas en una situación como esta No habrá ningún problema si la proteges Vámonos Señor Sefirot, déjame que haga una foto como recuerdo Tifa, ¿puedes preguntarle por mí también? No, 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 no 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 Cuando los rebelos se daré una copia a cada uno Construyeron un reactor de Mako en Monte Nibel El aire frío de las montañas de Nibel no supuso diferencia alguna A partir de ahora será más difícil, sígueme El puente Siempre debería de ver a alguien vigilando los puentes de todas las montañas Ni que sea cada cierto tiempo Para evitar estos problemas Todos parecen hallarse bien Podemos regresar ya Estas cuevas están unidas como un hormiguero Uff, Sephiroth, parece que falta una persona No quiere parecer cruel Pero no hay tiempo para buscarlo No podemos regresar ahora Así que debemos continuar Viajaremos juntos desde aquí Bueno, ya de paso vamos a mirar el... Lo que serían las estadísticas de Sephiroth Que Sephiroth va con una Masamune y un Aro de Oro Ataque 99 Y anillo fuerte que da vitalidad y espíritu más 50 Que eso es un pico bastante guapo Y de materia tiene, lo tiene todo a nivel maestro Tiene revivir, recuperar, tierra con magia, seismo Tierra todos, fuego, relámpago todos y llero todos Y Cloud que tiene aquí la materia prevacios Que aumenta la tasa de ataques prevacios Son prevacios ¿Qué es esto? Una cova de colores misteriosos Debe ser la energía de Mako Esta montaña es especialmente rica en ella Por eso construyeron el reactor de Mako Vale, combate contra monstruos Sephiroth ya se encargará de todo No os preocupéis Ahora sacará aquí una magia ultra tocha Vale, fallo A la Sismo 3 Un ultra tocha de terremoto Y ahora, todos muertísimos ¿Y qué es esto? Una fuente de Mako Un milagro de la naturaleza ¿Es tan hermosa? Si el reactor de Mako continúa aspirando la energía Esta fuente también se secará Materia Cuando contensas la energía de Mako Se crea materia O es muy poco frecuente Poder ver materia en su estado natural De paso ¿Cuál es el motivo de que al utilizar materia También se puede utilizar magia? ¿Tú estabas en el soldado Y ni siquiera sabes eso? El conocimiento y sabiduría de los ancianos Se hayan contenidos en la materia Cualquiera con este conocimiento Puede utilizar libremente Los poderes de la tierra y del planeta Ese conocimiento interacciona entre nosotros Y el planeta invocando la magia O eso es lo que dice La magia, un poder misterioso Deje algo gracioso Un hombre me dijo que una vez que no utilizara Nunca términos no científicos como poder misterioso Ni siquiera se le podía llamar mágico Todavía recuerdo lo furioso que él estaba ¿De quién hablas? Ojo de Sinresia Un hombre sin experiencia Asignado para proseguir el trabajo de un gran científico Era un nudo de complejos ambulante Una fuente de mago Así que aquí es donde se haya el conocimiento de los ancianos Este es el reactor mago antiguo Lo logramos por fin Aunque desde luego tomamos el camino más largo Tifa, espera aquí Yo quiero entrar también Quiero ver Solo el personal autorizado se le permite la entrada Este lugar está repleto de secretos industriales de Miss de Sinra No obstante Cuida de la dama Oh, hombre Entonces mejor que cuides a mí Génova Esto es Génova Esta es la causa de la avería, pero esta parte está rota. Claude cierra la válvula. Puerta válvula cerrada. ¿Por qué se ha roto? Ahora me di cuenta, ojo. Pero aún lográndolo, nunca conseguirás llegar al nivel de Profesor Gast. Este es un sistema que condensa y congela la energía de Mako, o bueno, cuando funciona bien. Veamos, ¿en qué se transforma la energía de Mako al condensarla aún más? Ah, claro, se convierte en una materia. Claro, en condiciones normales. Pero ojo añadido a alguna otra cosa allí. Echa un vistazo. Mira por la ventana. Mira por la ventana a ver qué hay. Buenazo bicho. ¿Qué es esto? Los miembros normales de Soltado son humanos inundados de Mako. Eres diferente de los demás, pero sigues siendo humano. ¿Pero qué son los demás? Han sido expuestos a un alto grado de Mako mucho más que tú. ¿Se trata de alguna clase de monstruo? Exactamente. Y ojo de Sintra es que eres el que crea esos monstruos. Mutaciones de organismos vivos producidos por la energía de Mako. Eso es lo que estos monstruos son realmente. Miembros normales de Soltado. ¿Quieres decir que tú eres diferente? Eh, eh, Sephiroth. No, no. Fui yo. ¿Fui yo creantilado también de esta forma? ¿Soy lo mismo que todos estos monstruos? ¿Tú los vistes? Todos ellos eran humanos. Humano de ninguna manera. Siempre he sentido desde que era pequeño. Que yo era diferente de los otros. Especial en cierto modo. Pero no de esta manera. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No puedo entender del todo lo que Sephiroth decía en aquel momento. Todavía me sorprendió más el hecho de que Sintra estuviera produciendo monstruos. Maldita sea Sintra. Cuando más lo oigo más les odio. ¿Quién había pensado que el reactor Mac os guardaba un secreto como ese? Esto explicaría el reciente aumento en el número de monstruos. Creo que deberías escuchar atentamente a Claude. ¿No crees, Barret? ¿Por qué me hablas? Vale, ahora mismo nos dicen que podemos guardar el juego o seguir hablando. Como ya llevamos bastante tiempo, ¿vamos a guardar el juego? Sí, puede ser. Quedamos descansar aquí. Vamos a guardar. Aquí. El archivo este de pasado de Claude. Y con esto lo dejamos aquí. No vamos a continuar. Y vamos a dejarlo aquí. En el próximo vídeo veremos el desenlace de lo que pasó con Claude y Sephiroth. Pues bien. Con esto lo dejamos aquí. Si os ha gustado el vídeo dadle like. Suscribiros si no lo habéis hecho. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. 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 Adiós.